Aquí la nueva guía de la OMS sobre el uso de mascarillas contra el COVID-19. Utiliza cubrebocas en casa cuando recibas visitas y sobre todo si la ventilación del lugar es deficiente. No utilizar mascarilla durante una actividad física de intensidad vigorosa ya que reduce tu capacidad de respirar cómodamente. Las niñas y niños menores de 5 años no deben de usar mascarilla. Y en menores de 6 a 11 años, su uso debe estar basado en un enfoque de riesgo. Las mascarillas de tela caseras deben contar con 3 capas para brindar una verdadera protección. Las caretas no reemplazan a las mascarillas ya que solo protegen los ojos y no brindan protección contra las gotas respiratorias. Si te cuidas, nos cuidas a todos. Unidos somos Grandeza.